¡Vamos a Sentinel! ¡Optimus está en camino! ¡Nos dirigimos a Néstor! Señor Witwicky, creí haber sido clara. No quiero que me llame a ese teléfono. ¡Escuche! Todo fue una trampa desde el principio. Los Decepticons querían a Optimus para encontrar a Sentinel porque Optimus podía revivirlo. Pero tenemos el puente espacial. ¡Miren, usted tiene cinco pilares! Ahora sé que ellos tienen cientos. ¡Está haciendo lo que quieren que haga! ¿Cómo tengo que decírselo? ¡Los Decepticons irán por Sentinel Prime! ¡Iremos a Néstor! ¡Alector de Néstor! ¡Tenidas de Néstor detectadas en 10 de parque! ¡Así es, señor! ¡Así es, señor! ¡Buscando! ¡Tres Suburbans negras! ¡Hora de luz! ¡Alector de Néstor y no se yourde! ¡Suscríbete al canal! 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 A la reja posterior ¡Cúbranse! ¡Mueva su deprisa! ¡Adelante! ¡Cíganme! ¡Cúbranse! 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 ¡Directora, no caiga! ¡Oye, Sentinel! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¿De qué se trata esto? ¡Yo soy un braille! ¡Yo no recibo órdenes de ti! ¡Directora, no podemos contraerla! ¡Hay que salir! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Devuélvanme lo que me pertenece! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Mueva su deprisa! ¡Ah! ¡No nos manda el fuego! ¡Alato! ¡Alato! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Mira esto, Optimus! ¡Esto es culpa tuya! ¡Bien!